¿Y eso que está guindando que es ahí? ¿Usted le puso como una... ¿Cómo un metal le puso a usted? No, esos son pedacitos que están atravesados. No es arriba de la chimenea, es arriba, como un metal que está ahí. No, ese es lo que llaman un bafo. Entonces arriba de eso es que el humo se va y se va por hueco. Oh, ok. Es como un embudo al revés, ¿no? Si, si.